Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki-rumpa. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Tiene un besito, un naki, puño explota como el saquisaki. Tenden los montones que aguas aquí, que las nicotas y Jenny llegaron los anonaki, no le pague. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que yo creo que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que yo creo que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 rumba. ¡SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS немedul entender!